Hace más o menos un mes comenzamos a mirar las dificultades con el aumento de los pacientes hospitalizados en la comunicación con sus familiares. En ese entonces, a través de dos juntas directivas, expuse esta dificultad que tenían los familiares de los pacientes, ya que también recibía múltiples llamadas para que personalmente llamara a preguntar por sus familiares en las unidades COVID, en las unidades respiratorias, ya que los familiares me referían que se quedaban completamente incomunicados y que les daban un parte una sola vez en el día de cómo estaban sus familiares. A través de dos juntas directivas, una en el Hospital del Jarrar y otra en el Hospital San Vicente, expuse esta dificultad y esta queja que me manifestaban las familias araucanas. Y solicitaba como tal una justificación de por qué el paciente queda prácticamente incomunicado con sus familiares. Al respecto, me decían los hospitales, esta medida era una medida implementada desde el punto de vista de bioseguridad, tanto para el paciente como para el equipo que atendía el personal médico y el personal de enfermería. Se hicieron unos planes de mejora, el Hospital del Jarrar los implementó. Lamentablemente, veo con preocupación al día de hoy que la gente se sigue quejando y que el plan de mejora no lo ha implementado el Hospital San Vicente de Arauz. Y el escenario que colocábamos era que si el paciente no tiene comunicación con el familiar o el paciente pasa todo el día sin ver televisión o utilizar el celular, pues el nivel de estrés, tanto para el paciente como para la familia, va a aumentar. Por esto, desde hace un mes venimos trabajando y vengo solicitándoles a las dos heces, a los dos hospitales, que se haga una mejora al respecto, que se permita la utilización del celular, obviamente con algunas restricciones, ya que durante la ronda médica o durante algún procedimiento que se requiera realizar, no se pueden tener estos equipos prendidos. Pero quiero decirle que pues ante esta queja, que está volviendo a colocar la comunidad, vamos a volver a tomar cartas en el asunto y hablar específicamente con el Hospital San Vicente para que se implemente ese plan de mejora que se había comentado hace más o menos un mes. Pues personalmente y como líder del sector de la salud, pues tengo el deber de solucionar tanto los problemas de los pacientes, los familiares, como también de las mismas instituciones. Voy a hablar con la jefe Guafaxa, le quiero decir a los familiares, a los pacientes que están en el día de hoy, para que se haga lo más rápidamente posible la solución de esa problemática, Carmen Rosa. Doctor, y le contaba que también ha aflorado, ha llegado a nuestra agenda escuchando a los familiares una necesidad urgente en el Hospital San Vicente de Arauca. Y es, se está hablando de la cánula, que estaban buscando una cánula para salvar la vida de una de las pacientes, otro paciente y uno más y uno más. Y ya nos han explicado que se necesita un equipo AIRBOC 2 con su cánula de flujo y respectivo circuito. ¿Qué posibilidades hay? Nos dicen en el Sarare hay cuatro cánulas, ya han adquirido cánulas especializadas para salvar vida. Y aquí en Arauca no hay sino una sola. Carmen Rosa, lo primero es dejar claro que en el manejo de los pacientes respiratorios, en la norma está estipulado el manejo de los ventiladores, más no está estipulado el manejo como tal escrito de las cánulas de alto flujo. Estas cánulas de alto flujo se comenzaron a implementar desde hace más o menos un mes en el manejo de pacientes COVID. En la resolución que dicta el ministerio, el manejo de los pacientes COVID, una vez se complican, está contemplado la ventilación mecánica. Por lo tanto, pues los esfuerzos que se habían hecho inicialmente era dotar de suficientes ventiladores a todos los hospitales para que ningún paciente que lo requiriera tuviera la dificultad de no contar con este servicio. Es por eso que en el departamento en total tenemos al día de hoy 61 ventiladores para que todos los pacientes que requieran de ventilación mecánica puedan acceder a un ventilador como tal. Cuando realizamos la adquisición de dichos elementos, lamentablemente dentro de la resolución no estaban las cánulas en la adquisición de equipos y hasta el momento no están contempladas las cánulas de alto flujo. Por lo tanto, en el proyecto que nosotros realizamos para la adquisición de todos los elementos necesarios para el manejo de los pacientes, no estaba contemplado lamentablemente este equipo de alto flujo. Que más que un equipo es una cánula de alto flujo para suministrar oxígeno al paciente. Sin embargo, reitero a la comunidad que ventiladores hay suficientes para atender las necesidades en el departamento de Arauca. ¿Qué sucedió con el hospital del Sarade y el hospital San Vicente? A ambos gerentes se les hizo la recomendación de que hicieran los esfuerzos para la adquisición de estas cánulas, ya que a través de la Unidad Administrativa Especial de Salud, pues este equipo no estaba contemplado en la norma y las resoluciones para cómo son claras que deben ser normas reglamentadas bajo la normatividad que nos da el Ministerio de Salud. Al ver esa limitante, hablamos con cada uno de los gerentes. El hospital del Sarade en una junta directiva dispuso un recurso por el orden de los 600 millones de pesos, el cual se le aprobó. Y dentro de esos 600 millones de pesos de recursos propios, el hospital adquirió estas cuatro cánulas de flujo. En este momento se están utilizando aquí en el departamento de Arauca. El hospital San Vicente de Arauca se le realizó la recomendación de que a través de recursos propios se hiciera la adquisición de esta cánula. Y en este momento estamos haciendo la gestión para transferirle un recurso bastante importante para el hospital San Vicente para apalancar la nómina del mes de octubre y del mes de noviembre. Esto con el ánimo en que al hospital San Vicente los recursos que les lleguen para el pago de nómina los puedan utilizar en las demás necesidades que ellos tengan. Y así puedan adquirir las otras necesidades dentro de estas, las cánulas de alto flujo para los pacientes COVID positivos. Doctor Edgar, ¿cuánta es? ¿Hasta dónde llega esa transferencia? ¿Por qué valores? Esta transferencia se va a transferir dos meses de la nómina del mes de octubre y la nómina del mes de noviembre. Y aspiramos que al nosotros entrar a apalancar estos dos meses de sueldo, los recursos que les lleguen al hospital San Vicente los puedan utilizar para las demás necesidades urgentes e inminentes que tiene el hospital San Vicente de Arauca. Dentro de estos pues están las cánulas de alto flujo, insumos que requieran necesarios, indispensables para el manejo, no solamente de pacientes COVID, sino también de pacientes de unidades de cuidados intensivos. ¿Cuánto vale la nómina mensual que ustedes van a apoyar, doctor? El apoyo que se va a dar es de 1.700 millones de pesos para el mes de octubre y 1.700 millones de pesos para el mes de noviembre. Es un gran esfuerzo que hizo el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, en el entendido pues que en este momento el hospital que con más dificultades en este momento es el hospital San Vicente de Arauca. A la comunidad agradecerle la manifestación de estas dificultades ya que primero pues ayudan a que todos en conjunto podamos buscarle la solución. Y antes de despedirme pues el llamado a toda la comunidad para seguirnos cuidando y sobre todo hoy en día tenemos ya un comportamiento que lamentablemente las personas que más se encuentran en este momento con letalidad y con muertes son los adultos mayores. Por lo tanto las personas que salgamos de nuestra casa tenemos el deber y la responsabilidad de cuidarnos para no llevar el virus a nuestras casas y ser de una u otra manera responsables del fallecimiento de nuestros adultos mayores que se encuentran dentro de nuestros hogares. El llamado a seguirnos protegiendo, el virus está todavía en el mundo, en Colombia y en el departamento de Arauca, a no bajar las guardias, a seguir el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Un cordial saludo a toda la comunidad del departamento de Arauca. Gracias.